y ahora nos toca parís la ciudad más romántica del mundo o bueno eso es lo que dice la torre eiffel el arco del triunfo notre dame increíble comida y mucho mucho más dejamos el carro aquí en el buen belay porque en parís está mucho tráfico y también el parking está más caro entonces estamos con el tren en la aventura empieza ahora en el tren sólo cuatro horas buena comida internet muy cómodo no hay de qué quejar parís es una ciudad del que uno nunca se cansa de regresar siempre hay algo que hacer no sólo visitando los ultra famosos monumentos pero también caminando alrededor de la ciudad uno siempre va a encontrar algo que hacer los trenes subterráneos aquí en parís son muy buenos y nosotros creemos que es la mejor manera de movilizarse alrededor de esta increíble ciudad y no es caro todo el mundo ama parís incluso hitler durante la segunda guerra mundial decidió no atacar parís porque era una ciudad muy hermosa increíble no nos dimos complacer nos con un desayuno francés típico aquí en este restaurante antiguo que está muy muy bonito el desayuno estuvo buenazo para ella café para mí chocolate los baguettes con mantequilla y mermelada hay allá y buenazo seguimos andando por parís y seguimos encontrando nuevas cosas nosotros siempre usamos el google map para movernos alrededor de las ciudades y llegamos a uno de los más importantes museos del mundo el louvre y está rodeado por el palacio real del louvre hermoso hay muchas protestas o huelgas o algo así aquí en parís en este momento y nos han dicho que muchos lugares para visitar aquí son muy peligrosos ahora por todas estas protestas pero no importa estamos tratando es una ciudad tan bonita estamos tratando de sacarle lo mejor a todo y en este momento estamos frente al arco del triunfo así que vamos a ver qué tal está el arco del triunfo es sin duda uno de los monumentos más importantes en francia está localizado frente a los campos elicios y es imponente fue construido entre 1806 y 1836 por órdenes de napoleón bonaparte para tomar fotos de la torre eiffel quieren tomarse las mejores fotos no es ir a la torre eiffel a tomarse fotos porque la torre eiffel es tan grande que no vas a poder tomarte una foto ahí vas a hacer los ángulos más raros del mundo para capturar la foto el mejor lugar para tomarse fotos en la torre eiffel es aquí este lugar se llama el trocadero está un poquito lejos de la torre eiffel entonces la puedes ver ver obvio que la torre eiffel es el icono de parís y el monumento más importante en francia tiene 300 metros de altura y está hecha de hierro fue construida por el ingeniero gustav eiffel en 1889 pero saben que él no fue el que la diseño aquí en trocadero pueden encontrar también esos kioscos de crepe entonces vámonos a disfrutar esto no puede ser más francés crepes frente a la torre eiffel crepes con queso con jamón con huevo y también los dulces con plátanos con nutella y están entre 3 a 5 euros acaso esto no es excelente esta es una de las catedrales más hermosas que hemos visto y está dedicada a la virgen maría y rodeada por el río sena nosotros estamos muy tristes por los incidentes del 15 de abril que destruyó gran parte de esta catedral la torre central se destruyó nosotros estuvimos aquí hace unas semanas y recibimos la buena energía que notre dame nos regaló este tipo de incendio ya ocurrió antes en la historia de notre dame y nosotros sabemos que notre dame va a ser reparada y se levantará como el ave fénix como ya lo hizo antes y se mantendrá bien parada como una de las más importantes y una de las más hermosas catedrales del mundo y y y y y y y